Y mire, el viento que azotó al sur de California dejó árboles caídos y a miles de residentes sin luz. Vamos con Cris Monarras que nos tiene detalles de esto. Cris, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para darles una idea de la intensidad de los vientos, derribaron esta parte de la reja, hizo que un árbol colapsara de raíz. Le voy a pedir a mi compañero Marcos Navarro que se enfoque en el poste de luz que está colgando peligrosamente los cables de alta tensión. Por aquí pasan varios niños a la escuela y pudiera causar una verdadera desgracia. Si los aires de porcilla se escucha bien fuerte y arrancar un árbol de raíz se escuchó muy fuerte, la verdad. Al salir, Carlos encontró que el enorme árbol había caído en la parte de atrás de su auto. Le caeron las ramas y quebró lo de atrás. Intenté sacarlo, pero ya no encendió. El incidente se registró en la esquina de las calles McKinley 51. El árbol cayó encima también de esta camioneta, partiéndola por la mitad. Ahí estaba otro carro más atrás, pero yo creo que solo fue el vidrio de atrás que le quebró. Pero la mía sí la hizo por sola. Los vientos derribaron la reja de esta iglesia y dejaron un poste en el aire peligrosamente colgando de cables de alta tensión. Estos casos se repitieron a lo largo y ancho de la ciudad. Se cayó el árbol. Yo sabía, le digo, yo sabía porque esos árboles, el mismo viento que hizo hace tres años, ese mismo lo botó. Al oeste, cerca de la intersección del Boulevard San Vicente y la avenida Cochrane, aproximadamente a las 10 de la noche, el pesado tronco de un árbol cayó partiendo a la mitad de esta camioneta. Los residentes pensaron que se había caído encima del vehículo donde duerme un indigente. Cuando pasé eso fue todas las luces, se cortaron. Aproximadamente fueron 35 mil personas que se quedaron sin el servicio eléctrico por las ráfagas de viento que alcanzaron a registrarse en 70 millas por hora. Bueno, y los residentes dicen que llamaron varias veces a la ciudad quejándose que ese árbol estaba a punto de caerse, que estaba seco. La ciudad hizo caso omiso y ahora se preguntan quién va a pagar por los daños. Eso es todo por mi parte desde Sur Los Ángeles, Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.